15 años, Guatevisión Autoridades del Tribunal Supremo Electoral y delegados de la Universidad de San Carlos de Guatemala celebraron una reunión informativa sobre la importancia del diferendo territorial. 22 mil estudiantes van a apoyar en la consulta. 22 mil estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala estarán presentes en la consulta popular. Hoy ha iniciado una serie de charlas para los estudiantes y docentes de todo el país. Las charlas tienen un solo objetivo, brindar y resolver algunas de las dudas sobre la consulta popular, la forma de votar. Este proceso del diferendo histórico que tenemos con Belice y que ustedes como saben es la consulta popular, pues está programada para el 15 de abril. Entonces nosotros pues citamos hoy a todas las autoridades de las facultades, de unidades académicas, de escuelas no facultativas y también representantes de centros universitarios de todo el país, para que tuviéramos la participación del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los delegados del Tribunal Supremo Electoral detallaron que ya todo está listo para la próxima semana, donde comenzarán a enviar todo el inmobiliario para que los guatemaltecos puedan emitir su sufragio. De fondo la Universidad de San Carlos colabora con la formación de pensamiento crítico en el país, pero específicamente en el tema de la consulta popular tenemos colaboración con ellos, con la información transmitida a través de las aulas y la posibilidad de difundir los mensajes, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de otras instituciones que están participando en la organización de la consulta popular. Algunos de los presentes afirmaron que lamentan que muchos guatemaltecos aún desconocen sobre la importancia de la consulta popular. Estamos tratando de llegar al máximo, al número máximo de guatemaltecos en toda la república y hacer conciencia de la importancia que tiene la participación activa en la consulta popular. Por una Guatemala en paz en cámara, Edgar Calanche reporta para el noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. El TSE tiene habilitadas al menos tres herramientas para que los guatemaltecos consultemos el centro de votación para la consulta popular. El Tribunal Supremo Electoral instaló kioscos de información en centros comerciales para que los guatemaltecos tengan opciones para consultar su centro de votación para la consulta popular que se realizará el 15 de abril. En los kioscos solo se debe presentar el DPI y le entregarán una boleta con los datos. El trámite demora menos de un minuto. Toda actividad cívica, ya sea, bueno, siempre que sea para mejoras de la república, pues sería bueno de que todos los ciudadanos vayamos, pues, ¿verdad? Averiguar en qué lugar me toca votar a mí, en qué escuelita o escuela. ¿Es importante que se acuda a la consulta popular? Sí, sí, para mí es importante para la definición del territorio, así no hay malos entendidos y puede crecer nuestro país en desarrollo y economía, y sobre todo mantener la paz con los beliceños. Además de los kioscos, la consulta se puede realizar en la página web consulta2018.tse.org.gt, en el número 2277-5555 o en una aplicación para Android, por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. Una nueva propuesta para penalizar financiamiento electoral anónimo podría generar impunidad en nuevos casos ya investigados. Esto es lo que dijeron los diputados. La Comisión Extraordinaria, que analiza cambios al Código Penal, discutió el segundo borrador. Los diputados insisten en beneficiar a las personas acusadas por delitos electorales, ya que proponen una pena de dos a cinco años contra quien da financiamiento electoral y no lo reporta, y de uno a tres años contra quien no registra esta aportación. Estas penas serían conmutables. Además, se perseguiría solo al que da y al que no lo registra, pero se exime de responsabilidad a los secretarios de partidos políticos. Algunos diputados pidieron endurecer las penas para desincentivar el financiamiento anónimo. Las penas que está proponiendo la Comisión son muy bajas. También se debe considerar el grave, el daño y el monto que haya sido asignado. Pero no puede haber una omisión con respecto a un aporte de un millón de quetzales, pues eso no puede ser así. Entonces ahí es donde se fundamenta el principio de la proporcionalidad y la pena debe ser dura. Pero otros aseguran que no se puede poner una pena tan alta, porque al compararse con otros delitos no es equitativo. Además, señalan que las propuestas son técnicamente correctas. Por eso es que el equipo técnico, en primera instancia, de manera técnica, sin observar las consideraciones políticas, hace una propuesta de separar en tres delitos lo que hoy está en un solo artículo. Técnicamente es lo correcto, en este momento políticamente no se puede. La comisión se volverá a reunir el próximo miércoles y tendrán que discutir un tercer borrador. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. Electrooral, el suero oral para todos, presenta... El deporte internacional con el derbi de la capital española entre el Real y el Atlético, además la posible celebración por anticipado del título del Bayern Munich, que son algunos de los juegos atractivos del fútbol internacional este fin de semana. El partido entre el Real Madrid tercero y el Atlético segundo en la tabla es un derbi de la capital española al que mirará de reojo líder el Barcelona que el sábado se enfrentará a Leganés en el Camp Nou. Un empate o una derrota del Atlético sería la mejor noticia para los azulgranas, que tienen nueve puntos de ventaja sobre los rojiblancos y trece sobre los merengues. Los rojiblancos acudirán al Santiago Bernabéu, dispuestos a seguir arañando puntos a falta de ocho jornadas para el final del campeonato español, mientras esperan un tropiezo del Barça, que no sabe lo que es perder en lo que va de la liga. Bayern Munich tiene una vez más el destino en sus manos, si gana el sábado en su desplazamiento a Ansburgo, en el derbi de Baviera, y alcanzaría su vejísimo octavo título alemán y el sexto consecutivo. La vejísimo novena jornada promete interesantes enfrentamientos, sobre todo para los equipos que luchan por estar en la próxima Champions, los cuatro primeros de la clasificación. El Epsi en cuarto recibe el lunes al Bayer Leverkusen en quinto, el Eintracht Frankfurt sexto acoge al Huffington. Séptimo, todos estos en un radio de cinco puntos y pueden soñar con escuchar la sintonía de la Copa de Europa el próximo año. El alemán Dirk Nowitzki de los Dallas Mavericks se operó del tobillo y prácticamente se despide de la temporada de la NBA y la penúltima de su carrera. Se espera que Nowitzki vuelva a la próxima temporada con 40 años para disputar su vejísimo primera y última campaña en el mejor baloncesto del mundo. El alemán, campeón de los Mavericks en el 2011 y jugador más valioso MVP de la liga en el 2006-2007, no jugó el miércoles en la derrota de los suyos 100-105 frente a Orlando Magic. En esta temporada el europeo ha disputado 77 encuentros con promedios de 12 puntos y 5.7 rebotes en 24.7 minutos. Dallas vive un proceso de reconstrucción y ocupa la decimotercer lugar de la conferencia oeste con un pobre balance de 24 victorias y 55 derrotas. Varein, la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1, el mejor lugar para el que Lewis Hamilton y Mercedes recuperen su autoridad después de ver cómo Sebastián Fetel y Ferrari la arrebataron la victoria y el protagonismo en Australia. Hace dos semanas el británico se había sorprendido al igual que Mercedes cuando Fetel se colocó en la primera posición luego de una parada de boxes aprovechando la presencia del coche de seguridad virtual. El gran premio de Vareins, que será una de las tres carreras de la temporada en horario nocturno, promete más emoción aún que Australia. A Deportes el lunes, continuamos con más. Quedan solo tres funciones del musical que nos llevará a conocer la importancia de votar este 15 de abril en la consulta popular. Bueno, esta es una propuesta que se presentó por primera vez en 1992 y pues se presentó en el Teatro de Cámara. Hoy estamos en la gran sala del Teatro Nacional. En aquella época eran aproximadamente 12 bailarines, hoy traemos 20 bailarines y tenemos más de 11 actores en escena. Douglas González Dubón, que es el escritor de la obra y es el que ha hecho la investigación, él se ha encargado de recopilar cada uno de los detalles históricos que son sumamente importantes. Los últimos tratados que se hicieron, que en este caso fue la Isinera Huayque, que es el último tratado que se hizo entre Guatemala e Inglaterra, no de Inglaterra, sino diría la corona británica, porque son muchos países a los que la toman. Entonces nos dan muchas fechas, muchos datos que nosotros, la mayoría guatemaltecos, me atrevería a decir, no conocemos. Y la obra se presenta de una manera amena para que todos nosotros conozcamos la historia, todas esas cosas que no sabemos y para que conozcamos también por qué es que vamos a ir a votar, que justamente viene una consulta popular el 15 de abril. Y en solo minutos inicia el análisis de Sin Filtro en esta ocasión con una entrevista a la candidata a rectoría de la USAC, Ana Alvarado, pero al volver no se pierda las inolvidables de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!